En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Palabra de Dios que este día nos regala la liturgia de la Palabra, sea pues nuestro mayor don para vivir. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios, pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esas palabras, el joven se fue lleno de tristeza porque era muy rico. Palabra del Señor. Nos presenta el Evangelio el día de hoy, cuál tiene que ser como nuestro itinerario para ser perfecto en la vida y entendiendo la perfección como la santidad a la cual estamos llamados. No hay otro camino más que el cumplimiento de los mandamientos y no ver estas normas o leyes como algo pesado que se pone sobre nuestra vida, sino de veras ir viendo los mandamientos de Dios como la instrucción más sabia que Él nos da para ir viviendo de manera plena y feliz. No solamente son restricciones inútiles o pesadas que tenemos que ir viviendo, sino de veras el hacer o dejar de hacer lo que piden los mandamientos nos liberan de todo aquello que vamos cargando inútilmente. Quien cumple los mandamientos vive feliz, vive pleno, vive dichoso. Eso todos nosotros lo hemos experimentado. Quien nos va quebrantando, por ejemplo, quien en ocasiones comete o dice una mentira, es muy difícil luego salir de esta situación. Veamos cómo solamente en este ejemplo que he puesto, si ponemos los demás, luego es muy difícil salir de aquellas situaciones en las que nos vemos envueltos por quebrantar los mandamientos. Hay que cumplirlos en fidelidad a Dios, conscientes que en ellos está nuestra perfección. Si se hacen difíciles, pues hay que pedir la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, que Él nos fortalezca para cumplir fielmente la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!